¡No! Creo que me ayudará a atravesar estos edificios. ¿Fuego en serio? ¡Vamos, Omnicrix! ¡Dame a Raz y ¡dame a Raz! ¡Materia Gris, viejo! ¡Prepárate a conocer a un amigo que me gusta llamar un mongosario! ¿Por qué me odias nuevo, Omnitrix? ADN alienígena, ADN Cartoon Network, Zona Ben 10, por Cartoon Network. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo lo que amas del entretenimiento en alta definición está en TNT HD. TNT HD, películas, series, conciertos y eventos especiales. TNT HD, canal 970. Con los canales Dish HD, lo tienes todo. Si no lo tienes, pídelo ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!